De la espuma del mar recoge la materia prima que utiliza para elaborar artesanías y que son además memorias de viaje. Extrayendo elementos como son las conchas y los caracoles, Hilario, de oficio pescador, tiene maestría para sacar el mejor provecho de ellos. En mis ratos libres hago mis artesanías con la imaginación y ya empieza uno a realizarlo y sabe un poquito de dibujo. Tiene 65 años de edad, de sangre indígena mayo, es originario de Paredón, Colorado, perteneciente al municipio de Benito Juárez. Lleva más de 44 años realizando estas artesanías. El tiempo le ha dado la experiencia para destacar la belleza de estos elementos del mar, que para otros es considerado un desecho. Ellos tiran las conchas, yo recojo las que están más o menos y ya cuando ven el precio, oye, esas conchas yo las tiro. Echaba a perder muchas conchas así, y así empecé, empecé hasta ya realizarlos bien. Hay unas que son muy trabajosas, como este, los tacatacas, las danse el venado. Bueno, hay muchos, bueno, los más fáciles son las ranitas. Todos tienen su detalle para realizarlo. Al observar sus piezas, se deja ver su delicada y ardua labor de seleccionar y combinar los elementos necesarios para darle un toque único y especial a cada una de las figuras que realiza. Tardaría unos tres días, porque el caracol lo tiene que desinfectar para que no tenga mal olor. Primeramente lo lavas con jabón y cloro. Y ya lo echas al sol para que se seque, ya después le echas ácido y ya después otro material para que se desinfecte. Muy bien, y aquí nos encontramos en el taller de Hilario, donde además de utilizar estas conchas, estos caracoles, que nosotros consideramos como un desecho de mar, además de eso también fomenta esta bonita tradición a sus nietos, a los niños y a las futuras generaciones. Incluso a mí también, miren, me tocó participar y yo también estoy haciendo artesanías. Mis nietos ya saben el proceso de todo. No es difícil hacerlo. El chiste es querer. Yo nomás mirando y ya hago mi imaginación. Es un trabajo elaborado a detalle. El solo hecho de colocar y cortar uno a uno cada caracol requiere de mucha precisión y paciencia. Siento mucha emoción. Cuando ya termino y realizo una figura, ya me siento muy satisfecho en haber realizado una figura. Nada es difícil hacerlo. El chiste es querer. Sus figuras creadas una obra de arte son apreciadas por varias personas e incluso forman parte de la decoración de algunos hogares de otros países, quienes dicen admirar el trabajo de Tony Hilario, un orgullo del sur de Sonora. Con imágenes de Omar Gutiérrez, informó Columba Chávez, Azteca Noticias.